Y ayer se conocía esta noticia en las últimas horas porque murió el brillante físico británico Stephen Hawking, un hombre que estuvo por más de 50 años postrado en una silla de ruedas superando todos los pronósticos médicos. Él intentó abordar una teoría unificada acerca del origen del universo, la teoría del todo, como se conoció después en una película. Lo cierto es que sus últimos, o las últimas noticias que habría dado acerca del mundo eran un tanto apocalípticas. Pero mire la historia de este gran hombre. Stephen Hawking fue, como decía, un científico muy conocido que hizo contribuciones importantísimas a un campo de la física que podría resumir como el intento de poner de acuerdo dos ramas de la física muy importantes. La gravitación, que es lo que describe lo más grande que conocemos en el universo, las galaxias, los planetas, etc. Y la física cuántica, que es lo que describe lo muy pequeño, los átomos, la interacción con la luz, etc. Esas dos ramas de la física que han sido muy exitosas por separado, todavía no se han podido mezclar. Y Hawking inauguró caminos para tratar de explorar cómo hacer esa unificación. También es importante decir que es un problema que todavía no se ha cerrado. Es un problema abierto de la física, el problema de cómo unificar la gravitación y la física cuántica. Y Hawking hizo descubrimientos importantes sobre la física de los agujeros negros, las propiedades de los agujeros negros. Él se dio cuenta que esas cosas que imaginamos como objetos muy densos y muy compactos, de los cuales ni siquiera la luz puede escapar, esos objetos que desde lejos serían negros, porque la luz no emite luz, en realidad no son negros, sino que emiten una forma de radiación cuya existencia fue predicha a partir de ese intento de reconciliar la gravitación y la mecánica cuántica. Hoy se llama radiación de Hawking. Y todavía no ha sido detectada, pero es uno de los fenómenos más importantes que ha predicho Hawking. Fue una persona que tuvo cualidades notables porque poder sobrellevar el padecimiento físico que él tenía no es fácil y mucha gente se da por vencida cuando se encuentra con padecimientos de ese tipo. Hawking es como un ejemplo, que yo lo veo como un ejemplo de alguien que pudo vivir de la mejor manera posible como le tocó vivir.